Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Nadie mira, eh! ¡Qué ruido, no, mira! ¡Qué guapo! ¡Mamí, mamí, mamí! ¡Qué guapo, señores! ¡Qué guapo! ¡Tenemos adelante un Ferrari de dos, trescientos, cuatrocientos mil euros! ¡Mamí, mamí, qué guapo, señor, qué guapo! ¡Estoy temblando, mamí! ¿Y viste lo que le dije a ella? Te dije, mamá, creo que no te asustes, ¿eh? Pero creo que estás ahí. ¡Mamí, qué guapo! ¡Dios, está guapísimo! Voy a grabar la envidia para envidiárselo a Barbie ¡Mamí, la chica sacándole fotos acá!